Un agente del Ministerio Público obtuvo vinculación a proceso penal en contra de Manuel, alias El Gabacho, acusado de asesinar a José Martín en la comunidad del Saltrillo, en Silao. El Gabacho, como es conocido, se encontraba con José Martín la tarde del 3 de abril del 2019 frente a una tienda de abarrotes ubicada en la calle Manuel Moreno, cuando hizo uso de un palo de leña para asestarle dos golpes en la cabeza a la víctima que le provocaron la muerte. El presunto homicida estuvo a salto de mata por un tiempo, hasta que fue ubicado por los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes concretaron su captura dando cumplimiento a la orden de aprehensión expedida por un juez. Una vez en audiencia, el imputado fue llevado a comparecer por sus actos. Ante las pruebas presentadas por la Fiscalía donde se acredita su probable responsabilidad, el juzgador determinó que fuera enviado a prisión vinculado a proceso penal en calidad de autor del delito de homicidio en agravio de José Martín. Con información de Guillermo Villegas e Imágenes Especiales, TV4 Noticias.